¿Crees que lo más interesante que las personas podemos hacer con los caballos es montarlos? Entonces, este vídeo no es para ti. Sin embargo, si crees que la relación con los caballos puede ir mucho más allá del hecho de poder montarlos y que incluso nos pueden ayudar y nos pueden mostrar el camino para el autoconocimiento y el desarrollo personal, entonces quédate porque te voy a explicar la razón por la que ello es posible. Hola, soy María López Mayor, autora de varios libros, el último de ellos es este, Vivir en modo caballo y llevo más de 20 años relacionada con los caballos, trabajando con caballos, cuidando caballos y relacionándome con caballos. De ellos, unos 15 años los llevo dedicados también a ayudar a las personas con la intervención de caballos, ayudar a las personas a conocerse mejor, a tomar decisiones, a sentirse mejor, a reconocerse, a conectar con su esencia y todo ello lo hago apoyada y ayudada por un grupo de caballos, por los caballos, normalmente por mis caballos, por los que yo tengo en casa, pero a veces también pues los hago con otros caballos cuando salgo fuera a hacer cursos y demás. Y una de las preguntas que todavía me suelen hacer mucho, tantos años después, es que cómo es posible que los caballos nos puedan ayudar a conocernos mejor, a tomar decisiones, a superar crisis y demás. Bien, pues la razón es porque en realidad los caballos son unos seres que están en un plano, digamos, como en la parte muy doméstica, son animales domésticos, son animales que están muy habituados a la presencia del ser humano, pero a la vez son animales con un lado salvaje e indómito e indomable que todavía conservan todos ellos. Incluso el caballo más doméstico, el caballo que nunca haya estado en la naturaleza y nunca haya estado con otros caballos, eso lo lleva guardado dentro. El ejemplo que suelo poner es como un lobo, tú puedes criar un lobo, tú puedes que nazca en casa y desde pequeñito, de hecho, me acaba de venir a la mente los lobos que crió Félix Rodríguez de la Fuente, que fueron dos cachorritos que rescató, que recogió porque habían matado a su madre y él crió esos dos lobos y luego fue con los que a partir de ahí tuvo más lobos y fue con los que empezó a hacer su serie documental de El hombre y la tierra. Aunque estaban muy habituados a la presencia del ser humano, esos animales luego cuando los soltaban tenían el comportamiento salvaje de los lobos, ¿vale? Entonces, con los caballos pasa un poco lo mismo. Un poco lo mismo lo digo porque en realidad no son depredadores, son animales presa, pero tienen, por muy domésticos que sean, tienen una parte que es salvaje, que es indomable, que no se puede domar. Y eso viene precisamente de su naturaleza y de su evolución. Ten en cuenta que el caballo tiene 50 millones de años de antigüedad y con el ser humano lleva los primeros caballos que empezaron a tener relación con el ser humano, según los restos arqueológicos, datan de hace más o menos unos 6.000 años. De manera, digamos, más frecuente y más masiva, fue a partir de hace 3.000, 2.000 años. Es decir, hace nada lo que es en la historia de la evolución del caballo. Entonces, ellos en su psique y en su memoria colectiva llevan grabado, digamos, a nivel genético la parte esa de estar alerta con todo lo que ocurre y de ver peligros y ver cómo escapar de ellos. Y para ellos eso es muy importante porque su defensa precisamente es la huida y cuando tienen una manada, agruparse con la manada y huir, la distancia, poner distancia. Ya que, a diferencia de otros animales herbívoros, pues no tienen colmillos, sobre todo no tienen cuernos y, por ejemplo, pues es un toro, un ciervo, en un momento dado se puede girar y pueden vestir con los cuernos. O un jabalí igual tiene colmillos y con la envergadura que tiene, aunque es mucho más pequeño que un caballo, pueden ser peligrosos por los colmillos que les salen, ¿no? Sin embargo, los caballos no tienen ninguna de esas características y saben que son mucho más vulnerables. Entonces, como decía, esa dualidad de que, por un lado, están habituados al ser humano, llevan mucho tiempo con nosotros, pero a la vez llevan muchísimo más tiempo viviendo o con la memoria colectiva de lo que es la naturaleza, les hace ser muy sensibles y muy perceptivos. Y eso es lo que les convierte en unos seres muy especiales de cara a poder, digamos, interactuar con ellos y que la relación que tengamos con ellos nos esté devolviendo, nos esté diciendo si eso que estamos haciendo o cómo estamos haciendo, lo que estamos haciendo, nuestra manera de proceder, está, digamos, es armónica con lo que hay en el ambiente o es agresiva, es tensa, es discordante. Yo siempre digo que los caballos son unos seres que nos pueden llevar al caos o al orden, en el sentido de que, sobre todo, por ejemplo, en la gente del mundo del caballo, cuando se pone a educar un caballo, a tomar un caballo, hay muchas personas que si el caballo no hace lo que ellos quieren, pues se van, digamos, cabreando, se van subiendo la energía, se van frustrando y terminan golpeando al caballo y a veces terminan golpeando muy duramente al caballo, generándole lesiones muy graves, ¿no? ¿Por qué? Porque llega un momento en que la persona pierde totalmente el control de sí misma. Y justo tenemos la otra cara, que es que vemos personas que con los caballos, incluso a veces con caballos que tienen muy poco manejo y muy poca doma, son los caballos, vemos que parecen peluches y son súper cariñosos y que conectan un montón con ellos. Eso, por ejemplo, lo vemos también o se ve especialmente con los niños, con los chavales pequeños. Cuanto más pequeños son los niños, más se ve. Y hoy día puedes ver cientos, por no decir miles, de vídeos en los que se aprecia eso o se observa eso como un caballo enorme, va con un niño de 2, 3 añitos y va siguiendo al niño como si fuera un perrete. O sea, es alucinante, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Y eso yo lo he visto en un mismo caballo. Es decir, yo he visto un mismo caballo en un momento dado comportarse así con un niño pequeño, con una niña pequeña y un tiempo después, al día siguiente o unas horas después, en una clase de manejo de caballos con una persona que ha entrado con una energía muy alta, que ha entrado de manera agresiva, de manera autoritaria, de manera dominante a la pista y que ha intentado decirle al caballo lo que haga una cosa y si no la hace, pues le ha subido mucho la energía, el caballo ha reaccionado de manera totalmente distinta, levantándose, coseando y demás. Eso normalmente ocurre cuando hacemos este tipo de manejo en espacios limitados. Es decir, porque si el caballo tiene hectáreas para irse, pues alguien entra con una energía fuerte, el caballo dice, no me interesa y se va, ¿no? Entonces, por cosas como estas que te estoy contando, es por lo que los caballos, precisamente por este tipo de reacción, digamos que no se puede domesticar y que ellos, porque es muy instintiva en ellos desde el punto de vista de su supervivencia, es por lo que nos pueden ayudar tanto a tomar conciencia, a despertar, al despertar de nuestra conciencia en el sentido de que cuando interactuamos con ellos, dependiendo de lo que hagamos y de lo que estemos haciendo y de con qué energía la estemos haciendo y qué es lo que estemos sintiendo, es decir, a nivel emocional, el caballo va a tener una respuesta, va a tener una reacción, va a tener un comportamiento u otro. Esa es la base de lo que se conoce como coaching con caballos o desarrollo personal con caballo, transformación con caballos o, bueno, simplemente es una interacción con caballos enfocada a tomar conciencia de cómo estamos en ese momento y de lo que estamos sintiendo en ese momento. De hecho, esa es otra de las cosas, digamos, que los caballos nos pueden aportar y es que nos conectan mucho con cómo estamos en el momento presente, en este instante, no con cómo estábamos hace dos horas o cómo vamos a estar mañana, es decir, una de las cosas interesantes también que tienen los caballos y por las cuales nos ayudan también a esa toma de conciencia y a ese despertar, a ese darnos cuenta, es que por su propia presencia son animales tan grandes, con tanta envergadura que cuando los tenemos delante sí o sí tenemos que tener nuestra atención dirigida y centrada en este instante y en este lugar. Porque estar con un animal de 600, 700 kilos e interaccionando con él, sobre todo, y además suelto o semisuelto, como mucho puedes tener algún ramal para manejarlo un poquito, pero en las intervenciones que yo suelo hacer habitualmente es sin nada. Entonces, estar al final en un espacio con uno o con varios animales de esta envergadura, totalmente que ellos se pueden mover a su aire y que tú no estés con tu atención en ese espacio y en ese momento, pues te la estás jugando. Y todas las personas son conscientes de eso, por eso es inevitable y es impepinable que en el momento que una persona entra a una pista, a un recinto, a un lugar donde hay uno o varios caballos sueltos con los que vamos a interactuar, esa persona instantáneamente desconecta de cualquier tipo de pensamiento que no tenga que ver con lo que está ocurriendo en este momento y en este lugar. Esta es una de las muchas razones o para mí una de las esenciales, pero no es la única, por la que los caballos nos pueden ayudar o, mejor dicho, nos ayudan al despertar de la conciencia. Hay muchas más que iré contando en vídeos sucesivos, por eso te animo a que te suscribas a este canal, a que le des la campanita para activar las notificaciones y no te pierdas ningún vídeo porque voy a ir subiendo vídeos relacionados con este tema, tanto relacionado con los caballos, como los caballos nos pueden ayudar a transformar nuestra vida, a coger las riendas de nuestra vida y a desarrollar todo el potencial que tenemos dentro, ¿vale? Y también, pues bueno, pues iremos hablando también de eso, un poquito de cosas más relacionadas con hábitos, mentalidad, emociones y demás, tanto con los caballos como sin ellos, ¿vale? Nada, si te ha gustado este tema, te comento que eso, que en mi libro, en este libro, en Vivir en modo caballo, tienes mucha más información relacionada con asuntos como este. Aquí en la descripción te dejo información de dónde puedes conseguir el libro, pues si quieres aprender más y si no, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Ah, pero antes sí que me gustaría que me contaras si tú has tenido algún tipo de experiencia con algún caballo relacionada con este tema que acabo de comentar, si tú lo has tenido o si sabes de alguien que lo haya tenido, pues me encantaría que me dejaras un mensaje diciéndome, oye, pues sí, me ha pasado esto y no sé, me gustaría ver qué es lo que le ha pasado a otras personas más allá de lo que yo he podido vivir personalmente o de lo que he podido vivir a través de las personas que vienen a hacer intervenciones conmigo. Bueno, pues este vídeo lo dejo aquí y nada, simplemente espero que te haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda, dale a me gusta y a compartir si lo consideras interesante. Un abrazo y feliz día.